En grande, la parroquia San Vicente de Fusir se viste de gala en esta tarde en nuestro querido Cantón Bolívar, provincia del Carchi. Por favor, arriba las banderitas, con ánimo, con gusto, con entusiasmo. Hoy estamos aquí en esta tarde, al ritmo de La Habana de Pueblo, que nos podía faltar también. Reiteramos, reiteramos la invitación. La Habana de Andrés Marín. ¿Quién sabe y dándole cursir? Las mujeres de este tiempo ya no son como las de antes. En vez de venir a los de la pala, se van a los del volante. Presidenta del gobierno autónomo descentralizado para la parroquia rural, San Vicente de Fusir. Fuerte aplauso, fuerte el aplauso de la colocación simbólica de la primera piedra del proyecto de mejoramiento del estadio de Fusir Grande en el Cantón Bolívar. A debajo de mi cama hay flores amarillas, el hombre que me quiera que se vaya poniendo de rodillas. Fuerte al En la salud del hombre, en el viejo sol, en el que hay más vivos, en el que hay más vivos, en el que hay más vivos, en el que se han convertido en un hombre en el que hay más vivos. ¡Suscríbete al canal!